8 10 10 12 26 26 27 27 29 30 31 30 Espectáculo en los mochis, se soltó la balacera, al topón con los jefazos, se enfrentan los marinela, yo creo que andaban errados, pues iban tras de otra fiera, sin pensar que andaba un grande, el jefazo de la sierra. Tomaban los cabezones, se arrastraban como hormigas, por debajo de las calles, el señor se les metía, operación cisne negro, abran las alcantarillas, quiero a todos bien activos, por los radios se decía. Ahora aquí ya quien me tiene, a que se llene la boca, yo jamás busco problemas, pero ustedes los provocan. Ahora si parece el cuello, así solitos se ahorcan, a mi gente no la engañan, pues saben que el peña es floja. Aseguren bien la mira, no vaya a ser un fracaso, si presentan mi cabeza, No piensen que soy exacto, no porque sea de la sierra, piensen que no tengo gustos, con actrices muy famosas, me he pegado varios lujos. Soy un hombre de trabajo, y amistad de hombres muy finos, nunca faltan las envidias, pero sobran los amigos. Por mi pueblo yo he luchado, pues vengo de la pobreza, el que tenga que reparta, y se engrandece tu riqueza. Mando saludar a todos, estén pendientes del campo, no más no se desespere, tiempo sobra ya para rato. Ir para mi rancho es sagrado, respirar aire del campo, al ver inicial del verso, sabrán si está preso el chapo. Mundo 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 ¡Esta puerta! ¡Esta puerta!